La sabiduría de la Pachamama Pachamama, ya tenemos la barba pa'l chivo Tenemos la barba clásica y la otra alternativa con barba candado Vamos con la clásica nomás La barba candado dejémosla pa'l patovica La naturaleza sabe lo que hace Probá la nueva Twister de Tropicana Es rica, es liviana, es algo un verdadero jugo de fruta